bueno y este tema de adrián y los dedos negros está dedicado a Roberto Carr, Wari, mi amigo Cuatrochi de allá de Mendoza, Mendocino de ley, Mendocino de 10 y bueno a todos los demás que les guste con mucho cariño y bueno a Ramón Cardoso espero que les guste ¡salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!